Ah, no, 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 consejito antes, ¿no? Ah, tenés razón, muy bien, estás muy despierto, Tommy, eso es por tu cumpleaños, ¿no? Claro, siempre, eso es por tu cumpleaños, bueno, consejito, entonces, si ahora sí, seguimos con Tommy. Los de Plavicón crearon una innovadora protección contra la humedad. El nuevo Plavicón Fibrado Silicona, la evolución del número uno en impermeabilizantes para techos. Su fórmula única crea una membrana elástica con silicona y microfibras incorporadas que le da el máximo poder de sellado en grietas y filtraciones, dejando una superficie brillante con una absoluta repelencia al agua de lluvia, para que la humedad no entre en tu casa. Con el nuevo Plavicón Fibrado Silicona, el agua no pasa. Plavicón, soluciones reales, experiencias positivas. Obviamente, los auspiciantes son los primeros, obviamente, acá en el programa, y después venimos nosotros, por eso, siempre. Bueno, vamos a las redes sociales, Neito, a ver qué noticias hasta instante, y te tengo acá porque, claro, algo de fuchibul, algo de mundial, ¿no? El fútbol mundial hay. Argentina es el tercer país que más entradas pidió para el mundial. Esta es información oficial que viene de la FIFA, el máximo organismo a nivel mundial con respecto al fútbol, el que organiza desde ya el mundial. Así que llama la atención que Argentina esté en el tercer lugar, porque el primero lo tiene Rusia, el segundo Alemania, y el tercero Argentina. ¿Pero cómo es? ¿Quién lo pide? ¿La AFA pide a la FIFA las entradas? A través de una página web se pueden hacer las reservas de las entradas, con excepción del partido inaugural y de la final del mundial. Ah, eso no se puede. Eso no se puede. Por ahora, por ahora no están a la venta. ¿Pero yo puedo sacar para la semifinal número uno o puedo ya sacar ahora? Sí, ya podés sacar ahora. Ya podés tener tu entrada a partir de ahora, que la reservás en realidad, porque esto se abrió a partir del 5 de diciembre. Sí, me acuerdo. Y termina el día 31 de enero, es decir, el miércoles de la semana que viene ya termina. Perdón, ¿y si no sacaste hasta el 31 ya no lo podés sacar? No, no, no. Después habrá que ver cómo sigue la FIFA, lo va a comunicar a medida de pase el tiempo, porque la realidad es que hasta el 31 de enero se pueden hacer las reservas. Y si excede el total de las entradas, que no creo que esto pase, porque hasta aquí se han reservado el 45% de las entradas. Bueno, un poquito menos de la mitad, ¿no? Exactamente, pero desde el 5 de diciembre habrá que ver qué tanto movimiento puede llegar a haber en la próxima semana, la última semana donde se pueda hacer las reservas. Pero si excede el total de las entradas a disposición, la FIFA va a hacer un sorteo para ver quién se queda con las entradas. Yo no creo que se terminen de agotar las reservas, pero es por lo pronto lo que las FIFA están comunicar. Leo, te matos si se agotan. Bueno, vos ya tenés la tuya, ¿no? Yo, bueno, pero no es entrada, es credencial. Bueno, está bien, pero es como entrada. Es así, todos nos vamos a acordar de Leo ahora. Tenemos todo organizado. Leo va a ser nuestro mejor amigo, ¿cuándo? ¿En junio? ¿Julio? Este año es nuestro mejor amigo. Sí, puede ser antes también. Guante, bueno, está bien, mayo. Sí, me parece muy antes. Ah, mirá, mirá. Porque Argentina va a tener una gira previa por Barcelona en 10 días en el campeón. Ah, este muchacho no pasa mal. Sí, bueno, ahí estaríamos en Barcelona, ¿eh? Yo estudié la carrera equivocada. Estudié periodismo genial y tenía que ser periodista deportivo. ¿Estás a tiempo? Voy a decir, no, no. Yo aprendo de vos, ya está. No, no, yo aprendo de vos, ya está. No voy a hacer tres años más. Hay que seguir el camino, el camino está marcado. Aprendo del best Leo Paraíso en el mundo del deporte. Muy bien. A propósito de la selección, un dato más. Dale, comito. Hablamos durante la semana del tema Icardi. Sí, claro. Bueno, San Paoli se reúne con Icardi en el fin de semana. Ah, muy bien. A continuación que habrá reunión cara a cara. ¿No se escuchó? Técnico de la selección argentina ahí. ¿No se escuchó? Y el delantero del Inter, Mauro Icardi, para saber... Para saber, no para dejarlo fuera. No, 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 no. Por lo pronto va a tener una charla muy parecida a la que tuvo con el Pipa Higuaín. ¿Vas trae Wanda ahí también o no? Recientemente, no, no va a estar en la conversación. Sin Wanda Nara, por supuesto. Pero San Paoli le va a advertir, mirá, que está la posibilidad de que te quedes afuera. Lo mismo que le dijo a Higuaín. Claro, cuando se reunió esta semana. Se lo va a decir a Icardi. Hay lugar para uno de los dos. Muy bien, va a ser igual Icardi que vaya mundial. ¡Silencio, Nuria, todo tuyo!